Se me acumularon algunas compras de algunas cositas que compré porque me hacían falta y otras que vi por ahí en especial Y se me ocurrió hacer este video para puertelo mostrar todo Voy a comenzar con Walgreens y te cuento El objetivo principal era ordenar mi concealer, uno de mis concealers favoritos o correctores favoritos, quise decir, para el diario, para cambiar, para lo que sea Es este de Milani, para tu referencia el tono que utilizo es el 115 Es muy bueno, se siente pesado, puedes trabajar con la cobertura, para más decirte yo tengo vitiligo Y cuando no tengo maquillaje tú puedes notar la diferencia en pigmentación en la piel Y esto trabaja bastante bien Y me enteré que tienen un bogo, así que yo pelí la chaveta Y el especial era comprar dos y el tercero gratis, pues eso mismo hice Añadí dos artículos que yo no necesitaba, pero no están tampoco de más Y uno de ellos es este corrector de Maybelline que yo había comprado ya hace mucho tiempo atrás Y decidí probarlo nuevamente porque en aquella ocasión a mí no me gustó Lo ordené en el tono 150, no estoy muy segura del tono Pero ya eventualmente te dejaré saber qué tal, cómo me fue Y el tercer artículo de esta compra es esta máscara que yo no había visto Y es de L'Oreal, se llama Unlimited Mascara Me la entregaron así, no sé Y deja que veas la presentación de la misma O sea, es bastante particular Luces de esta forma Y la brocha Es así La última compra que te voy a compartir es esta que realicé en la página de Miss A, Miss A Y no sé cómo la conozcas Yo la había realizado en enero, pero ellos tuvieron el mega problema con el sistema Y la vine a recibir a mediados de febrero, fue un revolú Pero nada, ya la orden la tengo aquí Te voy a compartir lo que compré Volví a ordenar el limpiador de brochas Que no sé si recuerdas, pero si no lo has visto, pues te invito a que lo hagas Yo había compartido un video haciendo una demostración sobre estos productos Y básicamente, tal cual como dice el nombre, es un limpiador de brochas Lo único que tienes que hacer es rociar en un papel servilleta el producto Y luego vas con la brocha toda asquerosa Y vas a hacer movimientos circulares y te vas a dar cuenta que va a quedar limpia Es bastante similar, hay un producto así que es bastante caro Creo que se llama Cinematic Secret No estoy muy segura Otras cosas que ordené fue esto Que es un Waterproof Eye Makeup Seal Te dejaré saber qué tal, cómo me va con él Y compré esta base Que si te das cuenta, el tono es bastante oscuro Y yo me basé en los swatches que vi en el internet Acabo de abrir para hacer un swatch Tiene un olor bastante particular Ok No se ve tan mal Pero, en la cámara no se ve muy bien Pero aquí se ve como un poquito naranja Lo próximo que te voy a mostrar fue una mega ganga Que yo encontré por accidente en estos pasados días Deja que te cuente Yo no soy de comprar en JCPenney Es bien extraño que yo esté ahí A menos que mi esposo tenga que comprar algo Bastante particular Estuve Creo que fue el viernes o el sábado por allá Y me enteré Que tenían un 70 a un 80% de descuento De la ropa que estaba en liquidación Y adivina quién se asomó a esos racks Sí, yo Así que te voy a mostrar las piezas que encontré Que no puedo creer lo que me costaron Y de igual forma, aparte de JCPenney Estuve en TJ Maxx comprando unas cositas para el hogar Y también, si no has pasado por allá Tienen el mega clearance de la vida Y conseguí una que otra pieza A un precio absurdo JCPenney que me queda cerca Tiene una sección de Forever 21 Y conseguí de esa misma marca Este sweater best Color rosita Que es mi color favorito De su precio regular Que era $24.99 a $9.99 La próxima pieza es esta Yo no pensé que era tan crop top Pero voy a ver cómo yo puedo trabajar con el asunto Porque está bien bonita La marca me parece que es Arizona Sí, Arizona Y está bien bonita Es como una turtleneck De manga larga Su precio regular era $29 Y la conseguí en $4.35 Compré esta otra Ay, me encantan las turtleneck Este otro turtleneck Es en color negro También de manga larga La marca es Está tapado con el ticket Anyways El precio regular es $37 Y yo la conseguí en $6.29 Siguiendo la línea de los sweaters Conseguí este otro No es tall top neck También es de manga larga La marca es la misma que la anterior Worthington Y nada De $37 la conseguí en $5.55 Conseguí esta blusa bella hermosa Para trabajar Es negra Como puedes notar De la misma marca De las piezas que te acabo de mencionar Y Es de manga larga Entonces El precio regular Era $49 Y la conseguí en $7.48 Finalizar con JCPenney Y conseguí este traje Queda bastante largo Es estilo bodycon Y la tela se siente bastante warm Es como si fuese suéter La marca es Arizona Y el precio regular Era $44 Y la conseguí en $8.79 En max Solamente compré dos camisas Porque No vi nada que me gustara Esta camisa Todo el mundo la está ignorando Y yo ¿Por qué? Es bien bonita Es bastante crop top Y mira las mangas Esto es un espectáculo Entonces El precio regular Era $16.99 Y la conseguí en $3 La marca Es Patrons of Peace Para finalizar Conseguí Esta Esta camisa Que me encanta Todo el torneco ¿Verdad? El torneco Es de manga larga Y no recuerdo el nombre De este material El precio regular Era $14.99 Y yo la conseguí En $4 La marca es Pink Rose Y antes de retirarme Si eres una persona Que vive en un estado Donde hace frío Cuando llega pues Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Este es tu momento De surtirte Porque Por lo regular Tiran estos eventos Con piezas De temporadas pasadas Como suéteres De ropa que es bastante calientita A precios absurdos O sea Yo recuerdo Que donde yo vivía Antes en Mississippi Yo compraba suéteres En $2 $3 En TA Y max Y así era como yo Solo vivía Para cuando llegara Esa temporada Así que nada Con esto me retiro Gracias por llegar Hasta aquí Por verme Y será hasta la próxima Bye